Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con Iván Ballesteros, él es Teniente Coronel de Situación de Retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela, amigo de esta casa. Iván, vimos con asombro hace días, tan solo, como Camila Fabri, modelo italiana, esposa, muy joven por cierto, de Alex Saab, Alex Saab está preso acá en Estados Unidos por una averiguación, investigación federal de lavado de dinero, este señor que ha pasado por un periplo bastante largo, prolongado, por la situación en la que los gobiernos estaban involucrados para su extradición finalmente y encontrarse ante la justicia estadounidense. Ahora hay un fuerte rumor que involucra a alguien a quien incluso se ha señalado como el responsable de las mafias mineras, que está muy ligado a Nicolás Maduro. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué está pasando? Estamos hablando de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, que forma parte de la mesa esta de negocio. Es una mesa, lo que hay ahí es negocio, una mesa de negocio que está en México y lo están vinculando sentimentalmente con la señora Camila Fabri, Camila Fabri de nacionalidad italiana y que nos representa supuestamente a los venezolanos y no sabemos quién la nombró o a quién representa, porque para empezar es extranjera. Segundo, no tiene ningún nivel intelectual en estudios diplomáticos, en estudios internacionales, pero la presentan como defensora plenipotenciaria de los derechos humanos. Bueno, yo creo que esa es la excusa para tapar también lo que quisieron hacer con el esposo de ella, que lo presentaban como un embajador plenipotenciario de Venezuela, representante de Venezuela y no es otra cosa que un delincuente, porque esa es la realidad. En el caso de esta señora, esta señora la tienen como, la usan como un comodín en el régimen para tratar de que Alessac no hable y no les eche tierra. Pero resulta que en este interín o lo que está sucediendo allá, a mí recientemente me llamaron para darme la información que había una relación sentimental entre ella y Nicolásito. A mí no me consta, pero me llamaron gente ligada a, es que tiene que ver con la seguridad. Me dijeron, no, los escoltas han visto todo y todo el mundo calla. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué podemos esperar? Ella misma se presta esto. Ella lo que está en esa mesa es para defender los intereses de su esposo y, por supuesto, los intereses de los revolucionarios, no de la nación. A ella le importa cuatro pitos. Ella lo que es el modelo, ¿qué va a saber ella de política, de derechos internacionales, de estudios diplomáticos? Porque ella no es diplomática. Pero de estas cosas se vale el régimen y los que dicen ser opositores que van a esa mesa de negocios aceptan eso sin chistar. Ahí es donde tú ves el grado o la relación de fraternidad que existe entre el régimen y estos representantes de la supuesta oposición. Porque dicen que ellos son oposiciones. Pero me pregunto yo y a esos representantes en la mesa de negocios que dicen ser opositores, ¿quién los nombró? ¿A quién representan? Porque da la casualidad que siempre son los mismos. Mira, a mí me tocó denunciarlo en el día de ayer, porque de paso te doy esta primicia. En el día de ayer inauguré mi canal por YouTube. Qué bueno, qué bueno. Vas a tener un nuevo suscriptor con este servidor. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí denunciamos todo lo que estaba pasando en la mesa y con nombre y apellido tuve que decir quiénes son los que conforman esa supuesta oposición. Siempre son los mismos. Ellos lo que van a hacer es turismo político a viajar y a aprobar todo, más nada, porque siempre son los mismos. Esta mesa de negocios no es nueva. ¿Habó otra? ¿Y a qué se llegó? ¿Cuáles fueron las soluciones? Y por eso te dije antes lo que aprobaron ahí. Eliminación de las sanciones para el régimen. El descongelamiento de casi 5.000 millones de dedos. Que excusa es que ellos van a manejar, que los van a manejar la ONU. Sí, pero resulta que cada representante en esa mesa tienen lo que llaman las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Y a través de esas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, es que van a bajar los recursos para arreglar los hospitales, arreglar la escuela. Cosa que es falso porque no van a arreglar nada. Vamos a quedar en la misma y la gente se va a dar cuenta a medida que pasa el tiempo. Antes... Esta gente nunca nos representó. Iván, antes de que culminemos la entrevista, el tiempo se acorta, ¿hay algún mensaje para Alex Zapp si traspasa las rejas donde se encuentre en relación a esta situación que se oye en Venezuela, que le quieras transmitir? Bueno, el mensaje está claro, tu esposa está presa, pero también lo presionan más con esto de esa supuesta relación sentimental que las redes sociales, el mismo día que estabas recibiendo la noticia, ya estaban explotando por todos lados, y les sacaron hasta videos con música de fondo del santo cachón. Entonces, ¿qué más presión que esa? ¿Qué más mensaje que ese? Iván, muchísimas gracias. Gracias por tu participación en el día de hoy. Vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en cada uno de estos eventos que hemos hablado, y de seguro, antes de que culmine este año, nuevamente nos vamos a conectar a la distancia, y felicidades por esa nueva ventana informativa que se abre. Dinos, por favor, la dirección para compartirla acá en nuestras redes también, por favor. en YouTube, el canal es Plomo Parejo TV. No hay nada más que esperar conociendo el nombre que Plomo Parejo que hemos escuchado a través de las cuentas de Twitter. Por ahora estoy todos los miércoles. Por ahora estoy todos los miércoles. Perfecto. A las seis de la tarde. Muy bien, lo voy a ver por diferido porque a esa hora ya estamos en producción de este programa Dígalo Aquí. Un gran abrazo a la distancia, saludos al equipo. Gracias, hermano. Seguro que sí. Hasta luego. Conversamos con Iván Ballesteros, el exteniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela. Ya venimos.